¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor invitarle a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparta entre amigas y amigos y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdamos a crecer. Por Instagram me pueden también sintonizar, seguir a través de José Manuel Mesa, donde el colpizo rayita abajo. Nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com. Muchas noticias que traen, pues, en su portada, nuestro periódico, esa de Cristina Saraguelis, dice que Univisión la despidió cuando aún le faltaban dos años para retirarse, dice Cristina Saraguelis. Así es que también dice otra información que usted puede encontrar. Jenny Blanco confirma atercado, ¿verdad? con Amelia Alcantra. Fue el detonante para su salida de Fogaraté Radio. ¿Mendien? Así es que también informaciones que usted puede, pues, ver, por ejemplo, tierno y contundente, republicano, que dice ahí, republicanos, recomiendan e impulsar al hijo y al hermano de Biden. Eso recomiendan, republicano, recomiendan impulsar, pues, al hijo y al hermano del presidente Joe Biden a imputar, eh, e imputar. Yo entendí impulsar, bueno, ¿y de dónde? E imputar. Republicanos recomiendan imputar al hijo y al hermano de Biden. Otra información que trae el periódico y así, dice Fundación B Importante, precedente, condena a clínica Higüey. Fundación B Importante, precedente, judicial, condena a clínica en Higüey. Cuidado con eso, de condena a centros médicos. Cuidado con eso. Eso es peligroso. Eso es peligroso. A propósito, el gobierno de Luis Abinader se oyen por los pasillos hablar de una reforma fiscal. Y evidentemente, que aunque se escucha hablar de una reforma fiscal, la población, al día de hoy, desconoce la profundidad de esa reforma fiscal. Entonces, ante el desconocimiento de la población, de la profundidad de esa reforma fiscal, ¿qué podría opinar la población en una u otra dirección, si no tiene conocimiento, qué tan profunda es la reforma que patrocina y que pretende implementar el gobierno de Luis Abinader? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el ITEBI? ¿Qué va a pasar con el IPI? ¿Qué va a pasar con el impuesto sobre la renta? ¿Cuáles sectores estarían siendo grabados con esta nueva reforma fiscal? El país tiene un desconocimiento total de esta reforma. Por lo que se hace necesario que el gobierno, de una vez y por todas, informe el alcance de esta reforma fiscal. Porque, hasta que el gobierno no informe los alcances de esta reforma fiscal, la población, pues, no tiene de qué agarrarse, no tiene a qué oponerse porque sencillamente faltan información que la población debe saber en torno a la reforma fiscal de Luis Abinader y el PRM. El presidente Luis Abinader que cuando estaba en campaña patrocinaba una cosa y hoy que está en el gobierno sencillamente patrocina otra debe el presidente Abinader explicarle a este país precisamente o preparar o preparar más bien a los diferentes sectores en torno a esta reforma fiscal que por lo que se ve ha puesto a temblar al gobierno independientemente de que el gobierno acaba de ganar unas elecciones en primera vuelta y a pesar de que el gobierno acaba de ganar unas elecciones en primera vuelta y que no ha podido todavía iniciar el segundo gobierno sería el 16 de agosto cuando estaría iniciando el segundo gobierno a pesar de que el gobierno en términos de victoria está cómodamente a pesar de eso parece ser que la reforma fiscal le ha traído uno que otro dolores de cabeza y que esto no le permite al presidente conciliar el sueño y cuando entro al baúl de los recuerdos puedo sacar algunos pedacitos noticiosos de lo que se hacía eco el presidente de la república cuando estaba en la oposición una cosa con guitarra y otra cosa con violín escuchen como hablaba Luis Abinader desde la oposición adelante Humberto vamos a escuchar dejo a ustedes ante los recurrentes acontecimientos violentos la delincuencia y la criminalidad cada vez más fuertes que sufrimos a diario las amenazas a la constitución y la institucionalidad los escándalos interminables de corrupción que pintan el triste cuadro de un país que marcha a la deriva querido pueblo dominicano nuestro país está yendo de las manos eso lo dijo el candidato Luis Abinader si en ese momento el país se estaba yendo de las manos como dijo Luis Abinader vamos a repetirlo Humberto pónmelo vamos a repetirlo otra vez porque son cosas que hay que repetírsela al pueblo me dirijo a ustedes ante los recurrentes acontecimientos violentos la delincuencia y la criminalidad cada vez más fuertes que sufrimos a diario las amenazas a la constitución y la institucionalidad los escándalos interminables de corrupción que pintan el triste cuadro de un país que marcha a la deriva querido pueblo dominicano nuestro país se nos está yendo de las manos a propósito de que el país en ese momento según Luis Abinader se estaba yendo de las manos a propósito presidente me gustaría saber que usted opina hoy de ese mismo país al que usted hacía referencia hoy que usted opina cuando ese país antes tenía 911 y hoy no lo tiene el país al que usted hacía referencia tenía supervisión en las carreteras y hoy no la tiene ese país del que usted hablaba tenía 40 mil millones de pesos menos en préstamos de lo que tiene hoy y usted decía que ese país antes se le estaba yendo de las manos es el mismo país presidente que antes los productores en el campo no tenían problema y hoy tienen problema es el mismo país presidente que tenía una oficina metropolitana de servicios de autobuses ONSA funcionando que hoy no la tiene y antes se estaba yendo de las manos yo creo presidente que si hacemos comparación lo que había cuando usted decía que el país se estaba yendo de las manos y hacemos comparación con lo que se está viviendo hoy presidente es para que el país definitivamente se cierre así es presidente es para que el país se cierre porque si se le estaba yendo de las manos entonces presidente ahora tenemos que cerrar el país vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente pausamos 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 pausamos